Damas y caballeros, la pesadilla americana, Cody Rose, va a tener un careo face to face contra Kevin Owens, hoy en Smackdown, 22 de noviembre del año 2024 señores, rumbo a la serie sobreviviente Survivor Series, en vivo en directo en 8 días, todo empieza a las 6 y media de la tarde, hora de Nueva York, hora de Puerto Rico, bueno Puerto Rico a las 7 y media, 6 y media hora de Nueva York. Damas y caballeros, estamos aquí señores celebrando Smackdown 22 de noviembre del año 2024, la pesadilla americana, Cody Rose, llegado a Smackdown, para tener un cara a cara, un face to face contra Kevin Owens, el hombre, el ex amigo de Cody Rose, el ex mejor amigo de Cody Rose, Kevin freaking Owens, va a estar hoy en Smackdown, se van a ver la cara todos los pajaritos, todos los pajaritos, tienen mucho de que hablar, Kevin Owens, atacó a Randy Orton, atacó a uno de los mentores de Cody Rose, que fue Randy Orton, fue atacado por Kevin Owens, ahora Kevin Owens, está buscando la manera de atacar a Cody Rose, y creo que señores, esto está pintando, será que Kevin Owens y Cody Rose van a tener un combate para el 30 de noviembre, en Survivor Series, o será que Kevin Owens y Cody Rose van a tener un combate en los sábados por la noche, Saturday's Main Event, donde la WWE va a tener un evento llamado Saturday's Main Event, un evento, los eventos estelares de los sábados por la noche, ese es un pay-per-view, bueno es un evento que hacían antes, el tiempo de antes, y lo van a traer de vuelta para diciembre, señores, Kevin Owens, y Cody Rose, hoy se ven las caras, Dios mío, aquí van a tener que buscar los seguridad, aquí van a tener que buscar los doctores, los paramédicos, porque no queremos que Cody termine lesionado, señores, por Dios, no queremos que Cody Rose termine lesionado, WWE, Adam Pearce, no, Adam Pearce, no, Nick Aldis, porque SmackDown es de Nick Aldis, Nick Aldis, por favor, Nick Aldis, pómele a Kevin Owens, pómele un stop, que no me leccione a Cody Rose, Cody Rose es la cara de la compañía, y en Belén, en verdad, Cody ahora mismo no tiene oponente, Cody Rose no tiene oponente para defender el campeonato, será que Cody Rose se va a su casa y le dan unas vacaciones, porque un dato curioso, cuando Cody Rose sacó su calendario del mes, usualmente luchadores como Cody Rose, Randy Orton, Roman Reigns, tienen un calendario para el mes de noviembre, Cody Rose no salió marcado para estar en series sobrevivientes, en su Marvel Series, So, mucha gente está diciendo que Cody Rose se va a enfrentar a Kevin Owens en diciembre, para lo que se llama Saturday's Main Event, los eventos estelares del sábado por la noche, eso es lo que están diciendo en el horario ahora mismo, eso va a estar muy interesante, muy cool, prende tu like y activa la campana, que es tu opinión fanático de wrestling, mi nombre es Ello Latino, the best wrestler in the world, y estamos aquí señores, hablando con ustedes, conversando, a ver como todo se encuentra, esto va a estar muy cool, muy interesante ver a Kevin Owens y a Cody Rose, este careo va a estar muy cool, y señores, también tenemos otros combates confirmados para lo que viene siendo SmackDown, por ejemplo señores, se acaba de confirmar lo siguiente, SmackDown va a tener LA Knight contra Santos Escobar por el campeonato de Estados Unidos, también va a haber una trilga amenaza, donde básicamente nuestra querida compañera Bianca Belair se enfrentará a Chelsea Green y a Blair Davenport, por una oportunidad por el campeonato de Estados Unidos, es un torneo, es un torneo, y por último, Naomi y Bayley Bayley se enfrentan a Tiffany Stratton y Candice LeRae, donde básicamente están buscando, esto es un gran combate, un gran combate, repito, Naomi y Bayley Bayley se enfrentan a Tiffany Stratton y Candice LeRae, un combate dos contra dos, damas y caballeros, esto que tenemos hoy para lo que viene siendo WWE SmackDown, en vivo y en directo, a las 12 de la noche, presten tu like, estén la campana, yes sir, estamos activos, estamos activos, estamos activos, estamos activos, estamos regalando playera de CM Punk, para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte, el sorteo será el 31 de agosto, al final, que termine Batch en Berlín, Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde, 31 de agosto a las 3 de la tarde, hacemos el sorteo, tienes que dejar tu like, comentar, participa, estamos regalando playera de CM Punk, y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley, cual tú quieres, deja tu like, estoy en la campana, mami is back, ahí está, playera de Rhea Ripley, y tenemos playera de CM Punk, cual tú quieres, deja tu like, activa la campana, participa, ahora mismo, es gratis, enviamos a todos los países, Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador, todos los países, mandamos estas playeras, deja tu like, activa la campana, quieres la playera de CM Punk, si o no, puede ser tuya, solamente tienes que dejar tu like, activar la campana, y suscribirte, chao, buena suerte. Chao, buena suerte. Chao, 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 Gracias por ver el video.